El sector empresarial asegura que pese al anuncio del Ejecutivo sobre la implementación de un plan que dinamice la economía en el país, aún no conocen cómo se desarrollará. Sostienen que no puede concretarse estrategias de trabajo mientras no esté claro cuáles serán los pilares para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa. Lo que habíamos insistido es que debería haber un plan de gobierno, una apuesta estratégica que el país, una ruta a seguir, que nos debería llevar a un despegue económico, a ver una cara diferente económicamente hablando en Salvador. Lo que no se escuchó, o no sé si lo habrá dicho y nosotros no lo conocemos, es qué es lo que se va a hacer, específicamente cuál es el plan. Bueno, nosotros nos hemos anticipado y hemos avanzado dando a conocer lo que creemos debería ser la apuesta estratégica del país, que es convertir a El Salvador en la plataforma logística y de servicios de la región centroamericana. La próxima reunión en la que se abordará la dinámica a implementar para el plan despegue económico está programada para el 30 de enero. El sector empresarial sostiene que tiene previsto abordar al menos ocho puntos. Uno de los más urgentes, según representantes de la ANEP, es el estudio al salario mínimo. Si se ha conformado un Consejo Superior del Trabajo o un Consejo Nacional de Salario Mínimo, es a la mesa de salario mínimo la que tiene que discutir, decidir cuáles son los mecanismos, la metodología, la forma en la cual se van a hacer las cosas. ¿Y en base a qué cree usted que debe ser 600 dólares? ¿De dónde saca usted esa cifra? ¿De dónde cree usted que se puede pagar esa cifra? ¿Cuál es el impacto económico que va a tener el subir el salario a 600 dólares? El Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene programada una reunión la próxima semana. Luis Cardenal agregó que este tema no se debe politizar. Señalan además que la caravana de salvadoreños que partió esta semana del país son muestra del trabajo que falta por hacer en materia económica y generación de oportunidades. Gracias por ver el video.